Gracias por continuar con nosotros, de verdad participe con nosotros en las actividades que se van a estar programando para este aniversario de MVM Televisión, 5 años contigo. Y bueno, también recibimos en el estudio, le doy la más cordial bienvenida al presidente municipal de San Jacinto Amilpas, Manuel Javier García Ramírez, porque también hay muchas actividades que se van a hacer en este municipio. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme aquí al programa. Presidente, pues es uno de los municipios importantes conurbados a la capital del estado, pero que prácticamente se ha quedado esperando el tan anhelado desarrollo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está trabajando, presidente? Bueno, fíjate que esa pregunta que me haces, la hace mucha gente, pero yendo al fondo del asunto, San Jacinto Amilpas recibe solamente para ahora 4 millones 700 mil pesos. ¿Qué haces con ese recurso? Pues nada. Y a nivel global de todos los ramos recibimos 24 millones, que el ramo 28 pues es para gastos de nómina, el gasto corriente y los restantes pues es para hoy, para seguridad. Entonces, realmente la pregunta del millón pues es esa, ¿no? ¿Qué haces con 4 millones 700 para obra? ¿Qué puedes hacer? Un pavimento te puede costar 2 millones de pesos. Ya se fue, ya se fue, se fue casi la mitad o la cuarta parte de tu presupuesto, haces un pozo que te vale 1 millón 200, 4 o 5 horas máximo puedes hacer. Y lo demás, ¿dónde queda, no? La cuestión social, la cuestión de cómo incentivar a la gente que tenga sus propios negocios, es muy limitado el recurso que nos llega. Por eso nosotros hemos dado la tarea de hacer la gestión federal, no atenernos al recurso que se nos llega a través del Estado, sino buscar otras alternativas para que San Jacinto Amilpas siga desarrollándose. Claro, servicios básicos de recolección de basura, alumbrado público, la inseguridad, de tanto se queja la gente, ¿cómo van? Mira, afortunadamente a principios del año hicimos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en donde el gobierno del Estado nos manda nuestro director de seguridad pública y que a través de ese convenio que hicimos con el Estado se nos han mandado operativos, juntamente con el ayuntamiento, donde se han cambiado ya las formas de operar la seguridad en San Jacinto y creo que nos ha dado muy buena respuesta con la ciudadanía. Hoy ve con agrado que hacemos convoys de seguridad en todas las colonias, van tres, cuatro patrullas, tanto del municipio como del gobierno del Estado, y le da más confianza eso a la gente. Bien, a unos meses de iniciar su administración, presidente, se respira por lo menos un ambiente ya de mayor estabilidad. Claro, mira, afortunadamente, como bien dices, los municipios es también la cuestión política, hacer política con tus regidores. Hoy camino muy bien con el regidor del PRI, de Morena y del PT, y creo que todos tenemos que caminar de la mano para el bienestar de San Jacinto Amilpas. Bien, ¿hay algún proyecto importante que la gente necesite que le esté pidiendo, presidente? Mira, hoy vamos a iniciar, después de Semana Santa, con los trabajos importantes de obra. Afortunadamente, en la gestión federal nos ha ido muy bien. Tenemos etiquetados ya 25 millones de pesos que se van a invertir en la población. Iniciamos en el mes de febrero con una electrificación de siete calles, la cual la electrificación nos costó 3 millones de pesos, que fue un recurso federal que conseguimos a través de un diputado federal, el diputado Alejandro Ojeda, Anguiano, y creo que se va a ver beneficiar ahí mínimo 600 familias con esta electrificación. Y digo, es una de las colonias más necesitadas del municipio, como es la colonia en la República. Bien, hablábamos antes de entrar al aire, presidente, sobre un aspecto fundamental que parecería como, para algunos que no es necesario, pero sí es necesario tener espacios para las actividades deportivas, físicas. Hay un proyecto también importante que está en cuenta. Claro, mira, afortunadamente hoy con las propuestas de las gestiones federales, se metió un proyecto a CONADE, donde se empieza a rehabilitar el campo de fútbol que tenemos en la parte del Puente Vicular, el campo de fútbol grande, donde se juega el fútbol sóccer, para hacer la iluminación con energía solar, y además con pasto sintético, lo cual nos va a ayudar a darle mayor vida y durabilidad a nuestros campos, y que la gente de San Jacinto y todos los que están alrededor, pues disfruten también de estos espacios. Esto son tiempos federales, supongo, pero ya está el proyecto. Claro, el proyecto ya está elaborado, ya se ingresó inclusivemente, y creo que eso nos va a dar la seguridad de que en su momento, si no es este año, pero el año que viene, posiblemente podamos ya disfrutar de unas mejores instalaciones. Bien, presidente, pues muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de estos avances y también cuando haya alguna exigencia para que le dé respuesta pronto a la sociedad. Pues gracias por invitarnos y estamos aquí. Bien, pues ahí tiene. Muchísimas gracias al presidente municipal de San Jacinto Amilpas. Es uno de los municipios que durante muchísimos años han estado tratando de salir adelante y por problemas políticos no se ha logrado, pero ahí van, ahí van poco a poquito. Bien.